El futbolista mexicano, Marco Fabián, tendría que regresar a Alemania a reportar con el Eintracht Frankfurt después de que el Fenerbahce le informara que no aprobó los exámenes físicos y no se concretaría su fichaje con el cuadro turco. Con esto recordamos los escándalos en los que ha estado involucrado el surgido en Chivas durante su polémica carrera. En junio de 2011, el canterano de Guadalajara fue separado del tri que disputaría la Copa América, tras una fiesta en el hotel de concentración que incluyó sexos servidoras, en Ecuador. La consecuencia fue ser suspendido seis meses de convobatorias y una multa de 50 mil pesos. En octubre de 2011 circuló la versión de que apostaba en Juegos de Fútbol 7 en un equipo al que dirigía. En octubre de 2011 en un juego Chivas-Tecos, festejó un gol junto a Alberto Medina simulando disparar a la frente de su compañero por lo que fue multado otra vez por 50 mil pesos por el Guadalajara. En septiembre de 2012 Fabian se reportaba lesionado de un hombro y fue visto en Las Vegas en un concierto y una pelea de box. Conocido su gusto por la fiesta y el alcohol fue denunciado en varias ocasiones por sus vecinos por los escandalosas reuniones que hacía en su casa, antes y después de partidos con el Guadalajara. En agosto de 2003 entró en rebeldía en Chivas al anunciar que se iba al fútbol de Qatar. Al final los directivos de Guadalajara frenaron su salida además de que los promotores que le consiguieron equipo nunca lo confirmaron. Más noticias en MSN en Chivas le abren las puertas a Marco Fabián. Video de Medio Tiempo Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. El equipo sintió el traje. Diego Alonso, el entrenador de Rayados, mencionó que no supieron aguantar el marcador y la intensidad a causa del cansancio por la doble jornada. Medio Tiempo Henry Martin no se considera el héroe de América. La actitud mostrada por la plantilla mermada de la América tras la expulsión de dos hombres en el clásico capitalino. Es para Miguel Herrera el ejemplo de cómo debe ser su cuadro. Desde el comienzo Medio Tiempo no podemos arrancar los juegos a medio gas. Piojo Medio Tiempo Medio Tiempo Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente el equipo sintió el traje. Diego Alonso Medio Tiempo 1 a 35 Henry Martin no se considera el héroe de América. Medio Tiempo 1 a 32 No podemos arrancar los juegos a medio gas. Piojo Medio Tiempo 0 55 América demostró coraje. Pol Aguilar Medio Tiempo 1 a 2 Ante Ante Pumas Nunca estuvimos en la lona. Gudeo Medio Tiempo 0 34 Ante América Pecamos de Inocentes. Pablo Barrera Medio Tiempo 1 a 35 El Bar ya está en su prueba. Piloto Medio Tiempo 0 46 Acuari El último lugar más famoso en México. 68 Medio Tiempo 1 Se enciende la flama de la Maratón en Q como hace 50 años. Medio Tiempo 1 54 Miguel Ángel Vargas El hombre récord del Maratón CDMX. Medio Tiempo 3 39 Atlético De San Luis Le Canta El Santo Patrón San Luis Rey Medio Tiempo 1 36 Ante la presión atlista, Gárnica no sale ni de su casa. Medio Tiempo 1 1 Espinosa no. Planea dar un paso al costado. Medio Tiempo 0 53 Cardoso Feliz por la semana perfecta de Chivas. Medio Tiempo 0 57 Chaco Se retira en Pachuca pero con Cruz Azul en el corazón. Medio Tiempo 1 18 Tengo frustración y rabia conmigo. Mateo Medio Tiempo 1 19 Siguiente 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 Siguiente